Buenas chavales, soy Seku777 y bueno, hoy estoy en un nuevo vídeo comentando así en la que está vecina, y hoy os traigo una actriz que ha salido creo que en una temporada de la que está vecina, se llama María Adán, en la serie se llama Rebeca, que vive con Judy en el ático, y bueno, viendo el Facebook me he enterado de que se va de la serie, que ha acabado seguramente su contrato, y bueno, para mí, era una de las actrices que había ahí más guapa, y el que a lo mejor lo hacía, ella era en la serie Abogada, tenía un padre recachón y eso, y bueno, siempre sacaba de problema a Judith, y bueno, y eso, y bueno, se va de la serie, porque, no sé, al menos se ha acabado el contrato o algo, me ha dado pena también, igual que en el vídeo anterior con Fran, y bueno, no sé qué también comentar, otro tema también quiero comentar, Michael Jackson, he visto en el YouTube, que bueno, puede que esté vivo, yo ahí no me meto, pero he visto vídeos que puede ser que está vivo, yo, como también puede ser lo de Kennedy y su mujer, que dicen que está en una residencia, todo lejos, nadie puede entrar ni nada, que es una residencia de famoso, se hacen pasar por muertos, pero se van a esa residencia, y nadie sabe de ello, o sea, nadie sabe de ello, ni mi edad, y bueno, yo pienso que me he quellado, yo creo que estaba muerto, pero puede haber indicios de que no lo esté, ¿vale?, puede ser que esté vivo, que no, yo creo sinceramente que no, que está muerto, ¿vale?, a mí me dio pena cuando se murió, ¿vale?, yo no lo conocía, ¿vale?, ya pocos días adelante de la noticia, en un canal de televisión, pues fui viendo vídeos de él y eso, y bueno, en el entierro, pues a mí medio lloré, ¿vale?, o sea, yo no lo conocía de nada, pero lloré, sí que lloré, y bueno, yo he visto vídeos allí, también quiero aclarar una cosa, ¿vale?, lo del vídeo ese es tan famoso que salió de su casa, ¿vale?, que salía su casa allí en el fondo, estaba en la pared, ¿vale?, y se vio aquí una ventana, se vio aquí una sombra pasando, dicen que es el mayordomo, ¿vale?, es el mayordomo, dicen, y bueno, a mí no me viene eso porque yo creo que, yo creo en fantasmas, ¿vale?, pero yo creo que eso no era ningún fantasma ni nada, ¿vale?, yo creo que era el mayordomo, y bueno, o aquí deja el vídeo de hoy, espero que haya gustado, es doble, doble, el de Mike Jackson y María Dani, el Rebeca, en la que se vecina, y bueno, chicos, pues también comentaros que en el Instagram ya somos 34 seguidores y en el Twitter 36, ¿vale?, y también dar muchas gracias a Willyre, ¿vale?, porque me saludó, ¿vale?, a mí me hizo mucha ilusión, ¿vale?, y aquí se lo diré con un vídeo, ¿vale?, este vídeo va por ahí, bueno, chicos, eso, suscribiros, dad un like, estoy viendo mucho apoyo en este, en estos vídeos así, ¿vale?, si veo apoyo también más apoyo en este vídeo, seguiré haciéndolo, ¿vale?, bueno, un like y suscribiros, hasta luego, chavales.